hola queridos amigos de youtube como están espero muy bien hoy vamos a hacer una bolsita para dulces para una fiesta de su nena con la princesa bella pueden comprarlo ya hecha con foamy o recortarlo de una cajita de regalo o de un papel de regalo para podérselo poner a su bolsita o simplemente así sin ninguna imagen ustedes lo deciden que ocupamos una imagen foamy rosa foamy dorado foamy diamantado color morado si no lo tienen en la parte de arriba les dejo el link de cómo realizar el foamy diamantado pegamento o silicón tijeras y muchas ganas comenzamos vamos a recortar los moldes que están en la parte de abajo donde dice información ahí están todos mis datos viene un link de dropbox donde ustedes pueden bajar gratuitamente sus moldes cualquier cosa abajo les dejo mi mail ya que recortamos nuestros moldes vamos a recortar aparte un cuadrito que va a ir en la parte de en medio para darle soporte a lo que es nuestra dulcera porque si ustedes no le ponen este cuadrito en medio a la hora de que dobla se dobla de más después de eso vamos a ponerla por la parte de enfrente y vamos a pegarle una en color morado que es la más grande en sus moldes y la más chica en color dorado eso con el fin de que pues llame más la atención se vea más llamativa más bonita las vamos a pegar perfectamente vamos a agarrar un marcador en este caso yo estoy usando un fosforescente color rosa y le vamos a pasar por toda la orillita nuestro marcador remarcando toda toda la orilla si no le quieren poner marcador le pueden poner pegamento blanco y ponerle diamantina también esa es otra opción y tenemos pegado también la parte de en medio la vamos a voltear y vamos a doblar donde le pegamos el cuadrito hacia ahí vamos a doblar para que quede marcado perfectamente si checan de ahí pues ya ahora si vamos a pegarle con silicón la parte de en medio vamos a cortar una tira de 35 centímetros de largo y 3 de ancho le vamos a pasar por todo alrededor el marcador fosforescente lo dejamos así como ustedes prefieran y vamos a pegar o a engrapar lo que ustedes prefieran si engrapan recuerden que tienen que ponerle un pedacito de foamy tanto por la parte de enfrente como por la parte de adentro ya nada más le puse los dulces le pegué la princesa y así de sencilla fácil y económica podemos darle un excelente regalito este día del niño a nuestra nena o para alguna fiesta de cumpleaños espero que esta idea les haya gustado y si les gustó regálame un like nos vemos en otro video bye gracias